Hoy estamos en el quinceavo lugar, estamos por debajo de la media nacional, en homicidios dolosos, estamos en el quinceavo lugar. Guanajuato está en el quinceavo lugar. ¿Sigue siendo Guanajuato en el estado seguro entonces? Estamos por debajo de la media nacional, obviamente vemos estos incidentes, esta problemática, yo lo he comentado, lamentablemente es un fenómeno a nivel nacional que se está suscitando, pero ahí están, ahí están los indicadores. Guanajuato estábamos en el treceavo lugar hace dos meses, ahorita bajamos ya al quinceavo lugar. Es parte de nuestro trabajo, Irapuato, Celaya inclusive ya han dejado de estar entre las 50 ciudades. ¿Se van a seguir suscitando este tipo de incidentes? Pues lamentablemente sí, pero seguimos trabajando, sí, ahí el estado, con los municipios, la federación, ustedes vieron, también ya tomamos el mando único en varios municipios, estamos haciendo un gran esfuerzo. ¿Pero el nuevo gobernador? Ayer hablaba Álvar, Álvaro les comentó ayer al respecto sobre ello. ¿Pero qué evaluación tiene usted? Sí, han bajado, han bajado hasta ahorita, sí, la incidencia, tanto en las faltas administrativas como en delitos de ato impasse. Pero si bien es cierto que se está dando un pleito entre grupos, se corre el riesgo de que gente inocente pague los platos rotos. El día de ayer fue una zona donde había mucha gente, incluso se habla de que vehículos civiles les pegaron disparos. Por eso yo lo que les puedo decir es que nosotros estamos reaccionando, ya les darán mucho mayor información y con más puntualidad a la Procuraduría. Bueno, y en Salamanca, aquí hay que cambiar, gobernador, porque han seguido los ataques a los elementos de seguridad pública, del... Pues es una tarea que estamos realizando día a día, obviamente, ustedes saben, se retiró literalmente casi la mitad de la policía municipal, donde no había detenciones, donde no había mayores resultados. Hoy se está apretando, hoy se están dando resultados, hay reacciones, indudablemente. No vamos a aflojar, ¿eh? Álvar les puede dar con mayor puntualidad. ¿Qué tiene usted, gobernador? ¿Qué resultados ha dado ahí en Salamanca? Digo, Álvar, Álvar es el que les puede dar con mayor puntualidad. ¿El medio estatal de Irapuato a nivel nacional sigue figurando como el municipio donde más tomas clandestinas hay? ¿Qué coincide con esto? Pues miren, yo lo que puedo decir, y no es echar culpas, ¿eh? La verdad es que el que menos tiene interés en esto es Pemex. Lamentablemente lo digo. ¿Pues en las reuniones? Caray, bueno, las reuniones es porque nosotros las provocamos. ¿Pero no había un trabajo? Es porque estamos... Sí, bien, otra reunión, pero obviamente ahorita con el tema nacional se prolongó. No, pero yo sí, yo sí creo, necesitamos cada día más, 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 más atención y más decisión de parte de nosotros, el Ejército, la Policía Federal, Policías Estatales, las Procuradurías, el Grupo Coordinación Guanajuato, estamos puestísimos. Este es un tema que vemos semana con semana, pero yo insisto, o sea, se necesita mayor atención, sobre todo desde dentro de Pemex. ¿Pemex no tapa sus tomas, no hay nada? El tema, yo lo he dicho siempre, desde dentro de Pemex se necesita mayor atención, no quiero andar más, Pemex conoce bien su realidad y necesita mucho mayor atención, mucho mayor atención desde dentro de Pemex. ¿La solución no está en Pemex? ¿No ha habido interés de Pemex realmente? Ya llevan años. A lo mejor, no ha sido el suficiente, pues, no ha sido el suficiente. Yo sí veo que se necesita mayor atención desde dentro de Pemex. Si ha habido interés, no es el suficiente, la verdad, no es el suficiente. Y esto, pues, no, nada más lo digo yo, lo decimos todos los que estamos en el grupo de coordinación. ¿No se puede actuar de manera legal precisamente en contra de Pemex? Mira, yo lo tenía preguntado, ojalá pudiéramos tener alguna legislación local que nos permitiera actuar con mayor contundencia. Desafortunadamente, son delitos federales. ¿Son delitos federales? ¿Son delitos trabajos? No, 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 ahí está la respuesta. Guanajuato es el que más tomas clandestinas ha cerrado y detectado. Es decir, no somos omisos. En cuanto detectamos, cerramos, consignamos, se ponen ante el juez federal. Pero bueno, ya se los he dicho, es el edito federal y lamentablemente, como no amerita prisión preventiva oficiosa, pues pagan su multita y adiós. Sí, y enfrentan el proceso de libertad. Entonces, esto genera mucha impunidad. Gobernador, en el tema de...